¿Cómo le dicen a Kiko Rivera? Bueno, yo creo que casi todo el mundo me conoce como Paquirrín. Nunca me ha molestado que me digan Paquirrín, lo que sí molesta muchas veces es el tono en el que te lo dicen. Pero ya con 40 años, mejor llámame Paquirróncola, que me pega un poco más.